¿Qué riesgo? Bueno, hasta ahorita nosotros, todas las situaciones que se generan en las escuelas, tenemos una comunicación diaria con nuestros supervisores escolares y ellos están en comunicación con los directores. Cualquier situación que se genera, nosotros inmediatamente estamos enterados. ¿Hay garantías de seguridad? Pues hasta ahorita todo ha estado tranquilo. En todo el estado hay situaciones y detalles. Hay algunas escuelas que tienen muchas necesidades, mientras que hay otras, bueno, que han tenido la oportunidad, el apoyo tanto de la Secretaría de Educación Pública como de los padres de familia, de los ayuntamientos y han estado siendo apoyadas en lo que se refiere a la infraestructura, en lo que se refiere al apoyo tanto en lo académico como en lo material.